Desde Alcorcón, Madrid FranMás TV Feliz día de los enamorados para los hombres Yo como mujer, te soy sincera, me ha transmitido Francisco algo maravilloso ¿Por qué? Porque tengo el testimonio y el testigo que fue la música y el cantante en la época de novios con mi marido Ya después de 34 años Pero bueno, Rayo Sol está siempre con la gente, siempre con la familia Y hoy, ¿qué has notado en este Teatro Buero Vallejo con sus puertas abiertas para ofrecer este espectáculo de Francisco? Pues es la magia de las canciones y de las grandes voces Nos hemos quedado con la boca abierta, con esas dos horas largas De un Francisco dándolo todo desde el minuto uno Y la verdad es que lo bonito de la radio y lo bonito de los conciertos Es que uno cuando está en casa y escucha un disco Está escuchando uno solo una canción Pero poder escuchar una canción rodeada de gente que aplaude Que vitorea, que le dice guapo, bozarrón Y que se pone en pie Eso es mágico Eso es algo que solamente se vive en los directos O solamente se vive en la radio Porque tú cuando estás escuchando la radio sabes que hay miles de personas a la vez Que están escuchando esa canción Entonces para nosotros es un honor poder venir aquí al Corcón Al Teatro Buero Vallejo una vez más Y ya hemos hecho este concierto del Día de los Enamorados Con Raúl, con Dani y Daniel Este año con Francisco Y estamos preparando muchas más sorpresitas Así que gracias al canal Por hacerse eco de este concierto Y no solamente por hacerse eco de lo que organiza Radio Sol Sino de todo lo que hacéis en el Corcón Yo os veo mucho Y os felicito porque estáis haciendo un trabajo de documentación Impresionante Y eso hay que quitarse de su grande Muchísimas gracias Y por supuesto que pueden contar siempre con nosotros humildemente En cada rinconcito aquí de Alcorcón, de Madrid Cuente con nosotros Muchas gracias Natalia, ¿qué te ha parecido esta actuación tan inolvidable Que nos va a quedar para toda la vida, no? Pues me ha parecido una maravilla Porque además de que yo a Francisco me recuerda a mi juventud Le tengo muchísimo cariño Porque es una persona que me encanta cantando Y además hace mes y medio estuve viéndole también en el teatro En el Monumental Y me gustó mucho Pero fue demasiada Demasiados músicos Porque llevaba 200 músicos Pero él, estábamos en el palco Arriba, pero no le veíamos bien Y hoy he disfrutado de una actuación maravillosa Porque todo ha sido como más familiar Pero ha estado maravilloso Además, todas las canciones Que ha cantado él solo Porque ha sido un trabajo muy fuerte para él Para esta tarde Porque todo lo ha hecho él Y el pianista Y bueno, ¿qué te voy a contar? Pues que ha sido maravilloso Maravilloso Es un hombre que para la edad que tiene Cómo canta Cómo se conserva Y bueno, que nos dure mucho tiempo Tú ni te imaginas Cuántas veces fuiste Totalmente mía Ni te lo imaginas Y seguimos con todas estas mujeres Que salen felices y contentas ¿Por qué razón salen felices y contentas, chicas? A ver, porque es el día de los enamorados Hemos visto a Francisco Y nos vamos con un subidón a la casa Que pa' aquí Y mañana lunes Tú ni te imaginas Las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo sin haber... Estamos con Carmen En la cual, bueno ¿Qué te ha hecho recordar Francisco con su voz? Pues, me ha transmitido, pues, mucha emoción De pensar en mi marido, Andrés Bosnovio Es toda la vida que hemos pasado juntos 41 años ya Y emoción Emoción porque son canciones tan bonitas de amor Que te llevan a eso A recordar cosas buenas Bueno, Mercedes Como bien dijimos A ver, ¿qué te pareció todo esto de Francisco? Muy bueno, muy bueno, muy bueno Ha sido Y muy simpático Muy amable Y maravilloso Una voz extraordinaria Enedina, ¿qué te ha parecido todo esto que hemos compartido? Pues, muy bonito La verdad es que es una voz extraordinaria De las mejores Y a Valentín A ver, en tu día hoy de San Valentín Qué lindo festejo para estar festejándolo aquí en pareja Entre amigos Y bueno, ¿qué recuerdo te llevas hoy en este día tan especial? Pues, le llevo el recuerdo de su voz Que ha sido extraordinaria Me ha hecho temblar Las cartas de rosas Y yo he hecho Desde Alcurcón, Madrid FranMás TV FranMás TV